¡Atención! Atención Rafael, Obligado y La Zona. Se viene el Gran Baile Carnaval del Año. Martes, 4 de Marzo, Martes de Carnaval. Gran Baile en el Crisol Club. Dos escenarios, cuatro orquestas, Javier y su banda. La inigualable Los Rishis. ¡Más Loco! Llegó el momento de presentar esta banda. Que esta banda está a sonar primero. Arrancó a sonar en Zona Norte como Loco. Como Loco. Así que los voy a saludar a los chicos. Le damos la bienvenida. ¡Son los Reyes Más Locos! ¡Así va el país con los Reyes Más Locos! Sebastián Otero y la estelar presentación de Beto Orlando. Para que pases una noche única y diferente. Las entradas anticipadas ya se encuentran en venta. Hasta este viernes 28 podés retirar tu entrada anticipada. En Tiago Café Bar o en Radio FM Fiesta 88.7. Consultas al 02475 15 42 55 48. Gran baile, dos escenarios, cuatro orquestas. Con tu entrada te podés ganar un cuatriciclo, cero kilómetro, 50 cilindradas. ¡No te lo podés perder el gran, gran baile del año! Auspicia Secretaría de Cultura de Rojas y Delegación Municipal de Rafael Obligado. Organiza y te invita FM Fiesta 88.7.